Y ahora sí, arriba Donatello, cuidado con el palo, ¿vale? Suponte aquí, y Princesa Amara. Y ahora sí, damos un fuerte aplauso a todas nuestras princesas y a Donatello. Eso es, muy bien, porque lo habéis hecho fenomenal, sensacional. Y mientras tanto, continuamos, porque es hora de que empiece a sonar nuestra canción, o de la canción de esta party que tanto les gusta, a nuestras princesas y, como no, a Donatello. Y ahora sí, manos arriba con las maritas. A ver Donatello, Donatello, el palo mágico. A ver Donatello, Donatello. A ver, a ver, muy bien. Y una vuelta. Y las manos a la cintura. A ver quién mueve más la cintura, vamos, Tamara. Eso es. Y continuamos y damos otra vuelta. One, ten more. Y a ver, saludamos como las princesas. A ver Donatello, ¿cómo saludan las tortugas de un sal? Eso es, está perfecto. Y mandamos besos, 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 besos a todos. Y continuamos con las manos arriba. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Y una vuelta. Eso es, perfecto. Y las manos a la cintura. A ver, a ver, a ver. Sofía. Come on, princess. Una vuelta más. Y ahora sí, una reverencia final. La bella es reverencia. ¡Gracias!